No, Eva está loca. Yo se me ha parecido una cebolla frita que a este señor. ¿Qué tengo que ver yo con Alberto Santricho? Por favor. ¡Fla! ¡Ay, don Fritzel! ¿Qué haces acá? Te estaba buscando por toda la casa. ¿Qué pasa? Nada. ¿A vos te pasa algo? No, no, nada. ¿Por qué? No, porque no entiendo tu actitud de reírte como una loca delante de Delfina. Yo entiendo que no te lleves bien, pero... No, pero no me estaba riendo. Se me estaba riendo de alguna cosa porque... Escuché algo que no tendría que haber escuchado. Una espabada grande como una casa, no, nada. ¿Usted no me quería decir algo? Sí. ¿Qué era? Vení acá, siéntate acá, por favor. ¿Qué pasó? Siéntate acá. Ay, don Fritzel, no me asusten. No, no te asusten. No... Es sobre... tu... papá. ¿Pero qué le pasa a todos? ¿Qué están jugando a ver quién le encuentra al papá a la huerfanita? ¿Qué se agarran un televisor? ¿Me está cargando? No, 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 no. Flor. Tu papá es... Alberto Santillán. ¿Quién te lo dijo? Ay, viva, me lo dijo. Están todos locos. ¿Qué tengo que ver yo con...? Póngase una mano en el corazón. Yo soy parecida a Alberto Santillán. ¿Usted me ve como hermana de Delfina? ¿Usted le parece que nosotros podemos ser hermanas con Delfina? Quédate, quédate ahí. ¿Qué pasó? Quédate ahí. ¡Las arañas de todo el mundo! ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Quédate ahí, no te muevas! ¿Qué? Mirale la frente a Santillán. Ahora, abra este espejo. Y mírate ahí. Tenés la misma mancha que Alberto Santillán. Flor, ¿te sentís bien? ¡Flor! ¡Flor! ¡Florencia! Flor. Florcita, por favor, reacciona. Decime que estás bien, Flor. Flor, ¿estás bien? Sí. ¿Qué sentís? No sé. Don Frisa. ¿Qué? ¿Quién más sabe esto? Deba, yo y Malala. Bueno. Les tengo que pedir un favor. Sí. Y no se lo diga a nadie más. Y mucho menos que yo ya sé la verdad. Me lo promete. Te lo prometo. Me lo promete. Te lo prometo, sí. Lo que ustedes hicieron es una guachada sin precedente en el reino de las alitas. ¿Quién me metió en esta casa con Santillán? Que no esconda la varita ahora que dé la cara. No te enojes, Flor. Nosotras solo te acercamos a tu destino. A que conozcas tu verdadera identidad. ¿Qué es lo que hay acá adentro? ¿Un papelito que dice Flor ex-fasarino, hija de Santillán, hermana de la bruja más mala del mundo? ¿Eso dice acá adentro? Con el cofre no te podemos ayudar. Pero te mandamos una familia que era lo que vos querías. Pero, por favor, ¿qué les pasó? ¿Se les agotó el stock de hermanas que me mandaron lo que tenían en oferta? Sea como sea, Delfina es tu hermana y tenés que aceptarla. Es mi hermana. Es mi hermana. Ay, me asustaste. Ay, te asusté con estas porquerías. Son mis amiguitos. Dami, ¿no te gusta Miguel? ¿Qué secreto? Y un chico que se llama Federico. ¿Qué secreto es? Ay, no te lo puedo creer. Encima las dos estamos enamoradas del mismo príncipe. Tampoco todo es tan negro, Flor. Te estás olvidando de Sofía. Ella también es tu hermana. Sofía. Ay, tenés razón. Sofía. Sofía, ese sí es la hermana que yo quería. Sofía. Hola, Sofía. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría. ¿Cómo estás? Sentarte bien y contame cómo fue tu día. ¿Qué hiciste? Eh, de juzgaré la heladera. Ay, qué alegría. Recibí la cuenta del gas. Eh, goteaba la... No, pero vos, vos, vos. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Eh, Flor, me enteré que pasó la abuela de Nilda y que se fue a Europa. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que pasó un minuto, así dijo hola, chau. Y se fue tu abuela. ¿Tu abuela? ¿Tu abuela también? ¿Tu abuela también es...? Flor, pará. Me estás dando miedo. ¿Te sentís bien? Hay que hacer que Nilda vuelva a Europa. ¿Por qué? Porque sí. No, porque sí, porque, porque... Porque sí, porque se fue a buscar a su nieto, a tu hermano. ¿Qué? Que no, que se fue a buscar... Que no lo tiene que buscar. ¿Viste el chico ese que dicen que le lo picó a los mosquitos y se murió? Bueno, no se murió. O sí se murió, pero no es tu hermano, ¿entendés? No, no entiendo. Que tenés una hermana. Hay que llamarla Nilda. No, 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 no. Pará, pará, pará. Dejá, ahora es que nunca busqué mi hermana, Florencia. No, no, no. Ya le encontraron a tu hermana. Deje hablar, Flor. Que... Que... Tu papá... Y mi papá... Eran la misma persona. Vos me estás queriendo decir a mí que... Que somos hermanas. Que somos hermanas, somos hermanas. Somos hermanas. Somos hermanas. Por favor. ¿No puedo creer qué? Siéntame. Decime cómo te enteraste. ¿Quién te lo dijo? Primero me dijo... ¿Qué? ¿Toda la noticia? Sí, que sabe. Vino Beba me lo dijo. No le creí. Después vino el freezer y me lo dijo. No le creí tampoco. Pará, pará, pará. ¿Quién te convenció entonces? Esto. ¿Te suena conocida? Flor. La cara de mamá. Cuando se entere... ¿Cómo es que decís vos que va a destilar veneno por el colmillo? Lo colmillo. ¿Sabés qué? ¿Qué? Tu mamá ya lo sabía. ¿Estás hablando en serio? En serio, yo lo sabía. O sea que ese hermano picado por los mosquitos era mentira. Sí. Qué guacha que es. Es una guacha. Todos sabemos que es una guacha. Sí. Eso no hay ninguna novedad. ¿Sabés qué es lo que yo no puedo creer? ¿Qué? ¿Cómo mi mamá se enamoró del mismo tipo que se enamoró tu mamá? Ojo. Que papito tenía lo suyo. Sí. Ay, vos lo conociste. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era un soñador. Ay, como yo. ¿Y qué más? Le encantaba la naturaleza. Yo voy a ir de campo en el aire libre. Ay, como yo. ¿Y qué más? ¿Los árboles? Ay, como yo. ¿Qué más? Le encantaban las carreras de auto. Ay, como yo. Y boxeo. Ay, como yo. Todo como yo. ¿El póker?